Este sábado 24 de noviembre se realizará el evento nacional de tercia en la ciudad de Buaco, un deporte que viene en auge y crecimiento en Nicaragua. En conferencia de prensa el club Iron Art dio a conocer los detalles de este evento que esperan sea un verdadero éxito y ayude a promover y consolidar más esta disciplina deportiva en nuestro país. Este sábado los invitamos allá en la ciudad de Buaco, este sábado 24 de noviembre a partir de las 11 de la mañana son las inscripciones, totalmente gratis las inscripciones en la categoría A de 150 a 170 libras, categoría B de 171 a 190 y categoría C de 191 a más. Tenemos como invitado especial esta vez a Sócrates Quiroz de Costa Rica, él va a participar en la categoría libre, importante Justin, los competidores que salgan campeones en este torneo del sábado van a participar, van a ser elegidos para competir en Costa Rica, en el Panamericano el 16 de mayo del próximo año, ellos van a representar a Nicaragua en las diferentes categorías. Esperan una respuesta positiva de toda la gente allá en Buaco. Sí, de hecho le hemos metido bastante publicidad a este torneo, nosotros estamos organizados por clubes a nivel nacional y esperamos alrededor de unos 150 competidores de todas las categorías. Las inscripciones serán gratuitas para los participantes y desde Costa Rica, arriba Sócrates Quino Rojas, es campeón de su categoría, viene a competir pero también a transmitir sus conocimientos a los atletas nicaragüenses. Muy contento de estar ahora aquí y poder compartir con este campeonato, este evento que es lo más importante de este año, es ya prácticamente el final y esperamos hacer un buen papel también, a pesar de que es la única representación de Costa Rica, pero venimos a tratarse a lo mejor. ¿Cuánto tiempo tenés ya dedicado a este deporte? Ok, en realidad pues, si le metemos mucha disciplina, nos hacemos unos buenos atletas, entonces este año prácticamente ha sido el año que me ha ido muy bien, el año pasado cuando ingresé, ingresé como un amateur, me lesioné, pasé seis meses de lesionado, después empecé con seis meses de preparación y este año prácticamente es el que ha sido casi que coronado todo el año, hasta ahora, hasta el 9 de diciembre nos damos cuenta si en realidad somos campeones nacionales. José Castillo espera poder medirse a Sócrates, ha entrenado al 100% y este fin de semana es la hora de la verdad. También pide mayor apoyo para este deporte que mueve la pasión de muchos en nuestro país. De hecho, nos habíamos venido preparando con anterioridad para este evento porque sabía que venía el campeón de pesos pesados, Sócrates Quiroz, entonces hemos llegado a un riguroso entrenamiento y estamos listos para él. ¿Qué te parece ahora que tuviste ahí el frente a frente, el careo con Sócrates, cómo ves a tu rival? No es por menospreciarlo, pero no lo siento tan realmente. Realmente. Indudablemente, ¿confías en tus facultades y como mencionaste en el entreno que has tenido a lo largo del tiempo? Confío en el entrenamiento que he tenido y principalmente en Dios porque él es realmente quien me ha dado todas las victorias en este deporte. Vos que estás dentro de este deporte, ¿le agurás un futuro prometedor dentro de Nicaragua? Si recibimos el apoyo adecuado, claro que sí. Nuestro propósito con este deporte es formar una federación para salir a representar lo que es Nicaragua en los mundiales, Bulgaria, Estados Unidos, Centroamericanos.